Música Hablemos de la epinefrina, es un medicamento de tipo adrenérgico, antiasmático y neurotransmisor, es una catecolamina. ¿Para qué sirve? Este fármaco funciona relajando los músculos de las vías respiratorias y estrechando los vasos sanguíneos. También incrementa la frecuencia cardíaca, dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. Este medicamento es usado en reacciones alérgicas potencialmente mortales como mordedura de insectos, causadas por látex, por alimentos o causadas por medicamentos. Es usado en numerosas emergencias que requieren maniobras de resucitación cardiopulmonar, como paro cardiorrespiratorio, colapso circulatorio agudo, en la pérdida brusca de la circulación sanguínea o pérdida abundante de sangre, en el tratamiento de la anafilaxia, reacción alérgica grave que deriva en un shock, en los broncoespasmos y en la epuglosemia por shock insulínico. Se caracteriza por su poder vasoconstrictor, aumentando la fuerza del latido del corazón. Tiene acción broncodilatadora e hipergrucemiante. De forma natural es secretada por las glándulas supraenales, bajo situaciones de alerta o de emergencia. Actúa como estimulante cardíaco, broncodilatador en caso de shock anafiláctico, en el tratamiento del asma bronquial, exacerbación grave y sangrado superficial. Es usada en urticaria aguda, en caso de broncoespasmo agudo, en la ringotraqueobronquitis, así como en la angiodema, en la reanimación cardiopulmonar, en resucitación siguiente a shock circulatorio y en la bradicardia asintomática, al igual que en la prevención de hemorragia quirúrgica y en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si tiene presión arterial elevada, enfermedad del corazón, si ha tenido asma, diabetes, dolor de pecho, ritmo cardíaco irregular, si ha sufrido hipertiroidismo o feocromocitoma, si tiene depresión, enfermedad de Parkinson o arteriosclerosis. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones. Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Como hipersensibilidad al medicamento. No usar en glaucoma de ángulo cerrado, o en choque hemorragico, o en dilatación cardíaca. No en arritmia cardíaca o en angina de pecho. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como náuseas, vómitos, sudoración, nerviosismo, al igual que ansiedad, piel pálida, dolor de cabeza y temblor. También puede presentarse enrojecimiento de la piel, calor en el sitio de inyección, dificultad para respirar y ritmo cardíaco fuerte. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.